Han pasado 36 días sin ver la luz a más de 200 metros bajo tierra. Son cuatro de los 29 mineros chinos que quedaron atrapados en una mina de yeso el día de Navidad. Ocurrió en la provincia de Shandong, en el este de China. Tras el derrumbe, cuyas causas se desconocen, una persona fue declarada muerta y 11 mineros rescatados. Ahora son 13 los que continúan desaparecidos. Las autoridades locales ya han anunciado que las labores de búsqueda continúan. 400 personas han participado en el operativo de rescate. Los cuatro mineros pudieron ser salvados gracias a un túnel de 220 metros de profundidad. Han podido sobrevivir más de un mes bajo tierra gracias a que tras el colapso de la mina, los equipos de salvamento cavaron agujeros para poder hacerles llegar agua, víveres, ropa y lámparas. ¡Suscríbete al canal!